No ha habido una lucha permanente por la institucionalidad, recobrar la seguridad jurídica en el país. No es fácil cuando un partido de oposición se ha dedicado permanentemente a generar crisis, confrontación, violencia y a desconocer totalmente la autoridad gubernamental. Han habido permanentemente 10 años de reclamos de Mel, todavía hoy pide que le den hacer los 6 o 7 meses que no pudo hacer en el gobierno. Es decir, sigue con los reclamos de hace 10 años y eso le ha provocado un poco de inestabilidad en el país. Pero no podemos negar que en el país, por ejemplo, en el orden de lucha contra la corrupción, tenemos permanentemente aquí a Transparencia Internacional en las oficinas de gobierno y tenemos una lucha frontal contra la corrupción a través de la MASIC, UFESIC y un nuevo orden en los tribunales de justicia del país. Además hay un nuevo orden fiscal en el Estado. No hemos vuelto a escuchar que el gobierno no tiene dinero para pagar sus compromisos. Tenemos una nueva lucha contra delitos como el contrabando y la corrupción. Eso ha incomodado gente que por años se enriqueció ilegalmente en el país. Tenemos una lucha frontal contra la delincuencia. Se recibió un país más violento del mundo y en algunos años estamos en índices de violencia menores a los que había hace 10 años o hace 12, 14 años cuando incluso estaba el presidente Maduro. Hay también como efecto del cambio climático y los precios internacionales del petróleo, una crisis en Honduras que no permite estabilizar del todo económicamente para generar los empleos que masivamente necesita el país, pero hay estrategias del gobierno para trabajar en esos campos. Más una política nacional de inclusión social a través de los programas de Vida Mejor con los que no contaba el país. Es decir, en otras palabras, el esfuerzo del gobierno es constante tratando de darle paz y tranquilidad y un rumbo al país mientras los grupos de izquierda que son enemigos de la democracia y de las elecciones pasan constantemente tiroteando y disparando contra el sistema de estabilidad política, contra el sistema electoral.